Hernández Colón Para gobernador Gallito que no se huye En él tú puedes creer Vergüenza contra dinero Por eso vota por él Hernández Colón Me encanta Hernández Colón Me encanta Hernández Colón Me encanta Para gobernador Hernández Colón Me encanta Hernández Colón Me encanta Hernández Colón Me encanta Para gobernador Hernández Colón Teková Lesión 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 Gracias.